Yo que pasa chavales hoy os traigo una partidica bien sexy La verdad no se como es la forma más la más mejor para hacerse el Es el blue la verdad No tengo ni idea Se nota porque tiene el 2 subido tío ¿Cómo habrá hecho este nota al buffo tío? Quedó loco tío Tiene free poke aquí eh Este Odin está cojado ¿Qué está haciendo Odin? No ha pusheado ni un minion Confirmo que sí No me hice es Aquí tendrías que haber tirado el 1 contra la pared Porque aquí te la juegas O sea si haces el 1 contra la pared Luego le haces un par de bodyblocks Y luego le das el 2 Lo dejas a esta rayita de aquí Más o menos Si le das aquí con el 2 Vale si lo dejas Y no lo matas Pero vamos lo vas a dejar con menos rayitas Pero picha en jugárselo aquí A que falles el 2 Vale Peor que el vacasura seguramente Y una pregunta ¿Por qué el Odin se pone así? Tío que guapo Ah porque se ha muerto alguien ¿No? ¿Eso es que tiene la pasiva? ¿Eso es que tiene la pasiva? Ni idea Ni idea de cómo funciona Odin Si Pégale 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 Porque no le estás pegando Hermano La kill más free de la historia Un Odin Con un puto 2 echado Tío Sin salto Y con todos los minions al lado Lo hubieran matado 20 veces 20 veces Un total de 20 Pues creo que así pasó Un par de vacas Mira 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 ¿Qué es Vox? Tío Cositas Ponte al lado Para pegarle con el 1 Aunque sea Hazle Al congelar de la wave Mira 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 ¿Qué hace? Perillo Aureon Mierde mi vida ¿Por qué ese pavón Ha muerto todavía? Mierde mi vida Esperate Que le faltan 5 minutos todavía Vivo Dios mío Tío Blink 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 2 Nada Aquí no te vas a poder jugar Quedan al 3 Exacto Vea Ahí bien Bien Aguantado Robada Es normal Es el tir y clinch Ahora mismo No Kiyo Se te va a morir No Vale No hace falta ni de Blink ¿Qué es? Kiyo El mapa awareness Es acojonante Mira 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 ¿Dónde está? Mira ¿Dónde está? ¿Qué es una Ulti de Ra ¿O qué? El Stun de la Morri De verdad no Pero Kesefone sí Mejor prevenir Que no le hagan ni de coña Yo Nico Bien sexy Con ese Prime Y el Sodin Tío O sea Literalmente El Odin Podría haber predicho El 1 Porque tampoco Es que O sea No es como Si no se lo estuviera Telegrafiando ¿Sabes? Yo no O sea Es que me quedo loco Mira Mira Dime Tía El 1 El Bok Nada más No es que Si Puchas esa Te invad En la luz Mamba Bueno, nevermind Es una puta mori Verás No me la líes, eh Esto significa liarla Es que, Dios mío, tío Dios, ¿tú has visto los cuartos primeros minutos que me estás jugando, vos? Luego mejora un poquito Más vale O sea, el Vox yo creo que ha visto Que ha matado a un pavo en un gankero y se ha hecho un 2x1 Y ha dicho, yo le voy a mandar a este cabo Me agradezco de partidas para hacer eso Vale, exactamente ¿Dónde coño vas? O sea, ¿por qué te va a quedar? Ah, me lo vamos a ir ¿Tú ves a Odin con el blue? No, ¿verdad? ¿Dónde está yendo Odin? La tengo última segura ni nada Hermano Que me puches la wave, tío La tiene la wave al lado y lo dice Chayna por Zulu Puchame la wave Si te mueres, mala suerte Una vez estás en esa posición Pues liderada, además, eh Así lo hubiera hecho yo Digo, si me muero, mala suerte Por malo No hubiera hecho Me ha dado por culo La play 6 es esta La situación, ¿no? Pero que no tendría que haber estado en esa posición O sea, eso no he probado Es que tendría que tener mínimo O sea, ya tendría que tener el gladi hecho ya Pues tendría que haberse llevado a first La second La third El blue El suyo O sea, qué cosas, ¿no? Lo mejor gladi de primera A ver Ahora que han cambiado la build y demás O sea, el break play Probablemente me haría Gladi, break play Uff Igual Igual tienes que hacer break play Ahora del tirón Digo por Me gusta la de primero Porque puedes hacer Break play Y luego talisman o regrowth Luego el regrowth o el talisman Depende de cuál te has hecho Y luego puedes hacer winged O espectral Y luego winged Según contra qué equipo Contra un Poseidón Winged clarísimamente Y contra uno Dean Bueno, a ver Te puedes venir bien Para yugear el 3 y tal Pero bueno Igual contra ese equipo en concreto No te renta mucho la winged Pero vamos Como estoy viendo que necesitas el espectral Sí o sí Con todos los AFOP ahora mismo y tal Aunque bueno Contra el equipo que me lleva Contra el otro equipo Igual Te haces hasta el Speed Rope Antes que el espectral, ¿no? No sé Hay varias opciones Para bugle aquí Voy a ir con la primera Pero con la de primero Ya está Pushe y guardea Pushe y guardea, hermano Que tienes que hacer Push Guard Y blue Y así no te está dando tiempo a nada No sé qué hacer aquí, todavía Veis a alguien Low, tío Y veis Sangre, hermano O sea, veis Tenéis los ojos Inyectados en sangre Si es Me explicas dónde En ese uno Que presión estás aportando aquí ahora mismo ¿Me lo explicas? Ninguna Full pasiva Tienes uno y ulti Si no te das manada Si no te das manada Es verdad Rexy se le ha muerto el gato, ¿no? No sé Que es el gato este, ¿no? Sulta arma Y ese El que conocías tú El hard devil Ya no sé quién es No, pero esto no es igual Si ya sé que he comprado otros dos Que me quedo loco, tío Doctor Info Doctor Info ¿Cómo es el Doctor Info? ¿No se llamaba Doctor Info la tela? No, Doctor Info Doctor Info, ¿y yo? Sí Yo que soy un pugodilésico Pues sí que era Doctor Info Que no era Doctor Info, ¿oí yo? Que Doctor Info Sí, eso he dicho, eso he dicho Acaba de decir Pues al final Si era Doctor Info, ¿no? Doctor Info No, no, no He dicho Info, Info Yo soy un pugodilésico ¿No? Soy un pugodilésico ¿Qué comes? Unas pipitas ¿Dónde vas? Punto positivo para el bog Ahora no estoy rezando A ver si te vas ya al puto gimnasio, tío ¿Qué señor no va a hacer para hacer ese? Para ir el chaval ¿Dónde vas? ¿Por qué dale? ¿Por qué dale? Gracias Gracias, bog, de verdad, te lo prometo Gracias por no dejarle como un mono Aquí lo pones en las resituras ¿Qué hace? ¿Si es a ulti? No, puta que sí A ver, doctorino, ¿qué hace? Nada Ese 3 es inteligente Me ha gustado La gente se espera salir Para tirar el 3 Pero en verdad te lo tienes que tirar antes De salir O sea, los 120 o lo que sea Que te vaya a curar al principio Te dan igual Lo importante es curarte justo lo de después No hay hecho XZu que juega por mí Negativo De seguro lo hizo por eso Vaya La verdad que no me lo esperaba No te he echado la bronca y nada porque no me lo esperaba Avisas Mira cual ataque estamos Tu, yo, drag Miguel Y supongo que el boc no Te habéis dicho que antes iba a jugar uno La primera Como que la primera La primera Porque es que luego hay mucha cola Hasta por la noche Mucha cola cuanto es Pues hace el 200 ¿Y eso cuánto tiempo es? Diez minutos, quinte Quizás Para que blinqueas tío Si vas a blinquear por encima Huge map control eh Del boc Porque me tiras el uno tan rápido Tío ¿Tú tienes prisa boc? ¿O qué tiras? Una, una ulc a tres, a dos minions O a tres A tres Bueno Estaba viendo que se estaban comiendo en medio Pero si se han hecho un 3x1 y están su tier 1 ellos ¿Me está contando? 4x1 ¿A quién se están comiendo en medio? Es que justo había visto el alquiler de la goña O sea Cositas El cabrón quería rotar Porque se les estaban comiendo en medio Y va Y se tira la ulti tío Sin tener bin ni nada Contra una tenaposidón y tal Contra morri No sé En plan Para tres minions eh O sea No es que haya hecho prox Y tiene que llegar rápido Con el regrow No sé, no sé cuánto Y yo ¿Quieres pegarles? Para pichar A ver Si, ya sea Si, ya sea Si, ya sea Si, ya sea Que es ese 1 Bob Ultea Muy tarde Como le pegues Una vez Te pego Aquí Aquí ya sí Vale ¿Veis? Otro cuajado No falles Nice Sigue, sigue Vete zoneándole Por la derecha Vale Aquí Vox Intenta echarte más Para la derecha Ya Intenta echarte más Para la derecha Si va para la izquierda Se muere Y si no lo pillas tú Por si se va Para algún lado Lo que sea O sea Por tu lado Vale ¿Cómo me hago un Hércules con Bumbas? Pues supongo que el Adia al 2 y el Cali, ¿no? Y luego te hacen la misma buggy y luego te hacen el Bumbas en vez del Bluestone ¿No? Se puede cargar con un solo que hace meta Eh Si eres bueno, sí Se va mal si le gusta Bastante mal Me tira una ulti Para limpiar tres arqueros Pero para asegurar una gol No tira ni el 1 ni la ulti, claro Uy, se ahorremos sin Bluestone Ya Ese es el problema Pero es que La solución de no hacerte el Bluestone Que es Golden Blade Para hacerme un Golden Bow, cabrón Me he jugado sin Bumbas Si es que Para... No, en serio ¿Para qué carajo Queréis Un Bumbas, tío? Puedes ver cuando el Danza se tira las bits Ya lo he visto Es cuando el Bob le coge con el 2 y no tiene ni el 1 O sea, y la falla del 1, perdón Eh ¿Para qué os queréis hacer otra build con Hércules? Si literalmente Mi build con Hércules es perfecta O sea, le viene perfecto PlaySide para jugarlo De la manera que quise jugarlo Y el Regrowth Justo con los Cooldown del 3 O sea, ¿Para qué os queréis hacer Bumbas ahí? Que si Gengis Que si rebusco Cooldown Ya no tengo el... Ya no tengo el Regrowth on point Pero... Pero luego No me hago ni Regrowth Pero es que jugar Hércules Sin Regrowth Es como... No sé Una paja medias O sea, es que no he entendido De verdad, ¿eh? Me parece... O sea, esto es personal ya, ¿eh? Es personal Te lo prometo Es personal Se lo hicieron la SP La SP no tiene ni puta De jugar Hércules Eso es lo que le contesta A la gente que dice eso Mira Están cuajados Acabo de ver un Danza Entre tu Tier 2 Ah, pues sí ¿Tú te crees el bug lo que me está haciendo? ¿No? Estoy verteando No, mentira Nice Si tira Kraken Mala suerte Yo ya con la tonta Ya llevo a 150 formado, ¿eh? Sí, sí Me ha salido mejor Quitó por el Skalpiro Ahí tiene que tirar el 2 Antes que el 1 Y luego holdeas el 1 Por si el pavo tira bis Vamos, dale el 1 en la cara a la tena Ahí Dale con el 1 a la tena en la boca Y lo saca No, está mal, pero Yo aseguré a la kill Se sabe algo del torneo Y no me respondí, dice ¿Qué torneo? ¿El 3 para 3? La verdad es que lo tengo pendiente Pero a hacer lo voy a hacer Supongo que me esperaría que terminen los finales o algo Porque dije que lo iba a hacer Cuando me dijeran que sí o que no Pero como al final esperé un mes y medio Se me ha pasado la gana Para hacerlo voy a hacer Top solo actualmente Yo No sé, supongo que Varón no estuvo mal Artio siempre va a estar bien Por desgracia Se jugaron un par de Arturos decentes Se jugaron un par de Melonas decentes Una fecha a Prox Pues no lo sé, Lorenzo ¿Qué fecha quieres que lo ponga? ¿Cuál te viene bien, brother? ¡Vamos! Kuchulain está OP ¿Tú crees que Kuchulain es ahora mismo bueno por el ataque? ¿O es que te ha cogido un nota, te ha partido el culo porque eres malo? Pregunto, ¿eh? ¿O es tu opinión? De verdad Ultea, ultea Hermano, quiero ultear Taka ha estado bichito pa' nada, bicha Ahí tenía free ulti en la boca y ya está Sigue, sigue A ver, te he echado pa'lante Por eso, Wolverine, es que si o si te gustaría Si o si te gustaría Si no pudiera jugar Warrior Eh, el Kattulu Y ya Probablemente Jormund Me aburra demasiado más Supongo que si lo jugaría Si no podía jugar ningún Warrior Más que nada porque tiene muy buena presión ¿Qué estáis diciendo aquí en vez de estar en la gol? Nada Soy Xinjiang Ah, me tendría que tomar 7 Rebuls pa' jugar eso O sea, el Kattulu es un poco aburrido al principio Cuando no puseas Pero luego empiezas a hacer proxy y no sé qué Y te enchufas en la ulti, hermano Eso es un Warrior A mí no me mienta Es un Kattulu que está probado Kuzembo A ver, Kuzembo está mantequilla De hecho Cuando podía estimar todavía y eso Eh, no sé No sé si era en la época de Navidad y no sé qué Pero En lo del Kuzembo era la polla Te lo ponías Con Mythical y el Renewal Con la Mythical Conseguías las kills cuando empujabas a la peña Porque si no Era como si se hubiera suicidado Porque el 3 no hace daño si no lo pudo contra nadie Y el Renewal Ese estaba todo roto Chaval te daba Kuzembo y un carajo de vida Y encima te mantenías ahí En En Empujando a todo el mundo Yo me hace una de pentas Cabrón con eso Era un desfase Yo que sé, es de verdad, ¿eh? Ale, que se ha caído Estaba mantequilla, hermano El Kuzembo Y lo jugué, de hecho Un tiempo En la solo Pero me Me cansé Porque perdía a todos los más, hermano Qué buena mierda Un avalrabana, tío Blinkeando y todo, cabrón ¿En qué se ha transformado ese hombre? ¿En un pose o qué? Creo que sí Esperad el salto, esperad el salto Si tú tiras el Kuzembo antes de tirar al enemigo Te da tiempo a darle un básico No sé, para mí era más cómodo No tirar el básico Y me hacía la mística Que estaba fuerte Tenía un montón de vida Y te curaban con el newell Tampoco me voy a poner a discutir A ver las extras Que hacían hace 3 años Vale Quédate agresivo Quédate agresivo Vaya Vaya Bueno, cositas, ¿no? Literalmente las 3, ¿eh? No fallo el mapa porque no tiene, picha Pero nada de mío, tío No fallo el mapa porque es a mí mismo No fallo el 3 porque es a mí mismo Tío, tío Luego este 1, ¿a dónde es? No lo entiendo Y luego esta ulti Picha, espérate un poquillo, tío Pero es que no contento con eso Vale, este modi block está mantequilla Aquí, ¿por qué no le estás tirando? Blink 2 O sea, básico O sea, cancel con el 2 Y le tiras el 2 en el Aegis, tío ¿O qué? No, bueno Hay mucho brillo Me quedo loco, tío Aquí vas y te mueres, tío Te quieres tirar el 3 ¿Qué haces pegándote básico al aire todavía, tío? No sé, hermano Qué vergüenza, Bob, tío Después me... Ahora ha sido el momento ¿Qué haces con el Bulwarp? ¿Te quedaste el Talisman? Bueno, ya no sé si me pasa tanto, pero... Pues ese es de remaja El podi block no es tan mulo Porque saben el cohete a dos de vida Si es quitando un Stump Y una Free Kill después Pero el Boca la ha cagado ¿Qué te digas, Archer? Un Nota Que te da un Stump Si tú no tiras Bitch Y encima es una DBC Que puede meterte crítico en cualquier momento Siempre es un peligro O sea, la PlaySafe ahí Era hacer eso Qué marco ¿Qué hay? Nada, nada ¿Ah, sí? No, no, no Es que no era para ti No era para ti Ah Free Fire El Boca habrá aprendido a tanquear el Fire De momento bien Bueno, mejorable Más o menos ¿Algún coach más aparte de este? ¿Tú tienes dos partidas? No Pues te puedo meter ahora Bro Se ha comido seis piscinas Pero bien Ya, por eso te digo que es mejorable Lo bueno es que tiene buena defensa física Y además con el TBC estaba curando, bro Están en piscinas por toda la zona Vale, tal te digo No hay No hay falta que te pusieras tan agresivo después de hacer la blusca No hay falta que te pusieras tan agresivo después de hacer la blusca ¿Vok? ¿Hola? Aló, aló, aló Tío, no entiendo nada, tío Se me ha petado el ordenador ¿Qué barbaridad? No sé, ponía error de codificación Culpa de Vok Literalmente, eh No entiendo nada, tío Qué locura, tío Aquí, yo, aquí Con este, con este lag Con este lag Se me ha puesto todo en negro, tío Todo en negro, todo en negro Y me ha puesto a la derecha después Error de codificación y digo, pues yo me toqué, picha ¿Me ha bugueado el vídeo del Vok o qué? ¿Me quedo calvo? Tiene un virus, eh Tiene un trollado, este cabrón Me quedo loco Dificultades técnicas Ah, no, si esto lo he visto ¿Y con qué era? ¿Qué tengo aquí? ¿What? Se me ha devuelto Antes se me ha devuelto el vídeo Se me ha devuelto el vídeo Y me ha puesto ese lag de ahí antes Mucha nada, eh Porque aquí Aquí pulle al nota este Y la vallega le ultea en el aire de gimnasio ¿No? ¿Sí? Pero no me estás comprendiendo nada, eh Sácatelo Vale Vale Saltea, saltea Ahora vuelvo a entrar Ultea lejos, ultea lejos Me ha dejado el ultado lejos Tarde Era para matar Era para matar A los otros bocas Última fuente, ultea fuente Eh, no sé, Vox Tienes que mejorar Tienes que mejorar Varias cosas Como siempre, ¿no? Pero bueno Eh, a ver Las he visto peores, la verdad Simplemente que en línea Tenías toda la ventaja Del mundo De ponerte agresivo Y todo Y Y La has desperdiciado Luego has hecho Un par de notaciones Muy peruanas Pues desperdiciando También Eh Desperdiciando También Ventaja, ¿no? Eh Luego has ido A objetivos Y tal Y no tenías que hacer Lo que tenías que hacer En la gol Por ejemplo ¿Qué es esto? Estabas tanqueando Tuve más Aquí Querías zonear Y apule a la gente Que lo que Lo que tenéis que hacer Ahí es baitear No ves que estáis En mismo O sea Estáis En una situación En la que tenéis ventaja Pero no tenéis ventaja Porque estáis Tres contra dos Pero tus dos Notas están Load de vida O maná Algo No están a full Y los otros Están viendo full HD Entonces estáis En ventaja Pero desventaja Ahí lo que tenéis que hacer Baitear Y ya está Y lo mismo con el fire Ese que hace Esperándole al piro Que raro Muy extraño Luego el fire No lo han contestado Eso está bien Y luego has entrado bien En un par de teamfights Ahí en los fennies Y eso Pero es que La del fennies de medio O sea Ha sido un crimen La del fennies de derecha Ha estado bien Entre comillas O sea Al principio Has puleado bien aquí O sea Esto está bien Este blink 2 Pero aquí ya No sigues Porque está claro Que pasa el resto Del equipo Hermano Aquí te hubiera taunteado Tena y te gastan bits Va a tardar media hora O sea Si en vez de tirar Este shell Apestoso Te tira un town Te gastan bits Y probablemente Mueras Porque encima Has tirado el uno mal Luego no hay falta Estar tan agresivo Luego que lo pulees Aquí está bien Le gastas el AX O lo que sea O sea Este teamfights está bien Luego al final Hubiera ulteado O sea Cuando lo pillas aquí Está muy bien también Así es como se hace Un foc con el culo Hermano De toda la vida Y aquí ulteas lejos ya Aquí tendrías que estar Ulteando lejos Mientras ahí el pedro Lo para allá En cuanto salta este En cuanto salta este Ya tienes que Ya tienes que Hacer la play correcta Que es ultearle Si lo da Bien Si no Pues picha mala suerte Pero a alguien más Le vas a dar con la ulti For sure Y ahí Vale En vez de tirar la ulti ya Puedes tirar el uno con tap Vale Y ya está Lo demás No está mal Adiós Gracias por ver el video.